Estimados espectadores de todo el mundo. Feliz de tenerlos a todos de vuelta y también de publicar una vez más. ¿Cómo estáis chicos? Espero que bien. Bien, aquí vamos. Su nombre es Cindy Crawford. Es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, embajadora de marca. Activista del amor propio, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, Youtuber, TikToker, empresaria, actriz, mujer de negocios, productora ejecutiva, presentadora de personalidad de televisión, filántropa e influenciadora de las redes sociales. Nació el 20 de febrero de 1994. Su lugar de nacimiento fue en DeKalb, Illinois, Estados Unidos. Su signo astrológico es Piscis. Ella tiene la siguiente herencia, alemán, inglés y francés. Su raza es blanca. Cindy actualmente reside en Los Ángeles, California. Es embajadora de la marca de Calvin Klein. Storm Model Management y Creative Artists agency la representan. Asistió y se graduó de DeKalb Big School. Su educación en la Universidad Northwestern, donde estudiaba Ingeniería Química, se interrumpió después de que se fue para dedicarse al modelaje a tiempo completo. Su carrera comenzó cuando participó en la primera edición de Look of the Year. Ella fue capaz de llegar a la final. Cindy se ha pavoneado en los desfiles de Chanel, Versace, Dolce & Gabbane, Christian Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren, Roberto Kevalli, Michael Kors, Thierry Mjuggler, Todoldam, DKNY, Valentino, Tory Burch, Givenchy, Olfweiler, I.R.O., Loeb, Massimo Dutti, Nina Ricci, Anna Sui, Malvery, Maison Margiela, Miu Miu, entre otros. Ha aparecido en múltiples campañas de moda que incluyen a Versace, Calvin Klein, Skade, David Germain, Oscar de la Renta, Balmain. Hermes, Ellen Tracy, Valentino, Bali, Liz Claborn, Herbeleger, Holsten, Anklein, Isaac Misray, Blumarine, Gess Inc., Gabb, Revlon, Omega, Mabelin, Cleral, Pepsi, Ripley, Mathis, Raga & Bonnie, Bulgari, Bailous, Klaus y otros. Sus publicaciones editoriales y portadas de revistas destacadas son Revista de Estilo de Vida, más de 13 ediciones diferentes de Vogue, W, People, Harper's Besar, EYE, Cosmopolitan, Elur, Garage, Glass, ID, Número, L-Officiel y más. Fue presentadora y productora ejecutiva de House of Style de MTV. Estos son sus negocios empresariales, Meaningful Beauty, Cindy Crawford Home Collection y otros. Algunas de sus apariciones destacadas en películas son, Fair Game, 54, Cougar Town, El secreto de mi éxito y varias más. Después de que su hermano muriera de leukemia a la edad de 3 años, consideró seriamente aventurarse en el curso cuando fuera grande. Ahora ha sido donante a largo plazo de programas de oncología pediátrica, programas preventivos de vida silvestre y otros. Cindy ocupó el puesto número 5 en la lista de Playboy de las 100 estrellas más sexys del siglo XX. La revista People la nombró como una de las 50 personas más bellas del mundo. La revista Mensealt la nombró una de las 100 mujeres más atractivas de todos los tiempos. Su información detallada incluye, características físicas, su altura es de 5 pies y 9 pulgadas y tiene un peso de aproximadamente 73 kilogramos. Ella tiene cabello castaño y colores de ojos. Su marca registrada es un lunar que se encuentra sobre su labio superior. Cindy tiene un patrimonio neto de más de 34 millones de dólares. Las formas de ingreso son el modelaje, los negocios, los anuncios, la actuación, los comerciales y los patrocinios pagados. Su figura corporal es curvilínea, rolliza y delgada. Tiene 7,8 millones de seguidores en Instagram. Las medidas de su cuerpo son el tamaño del busto 33 pulgadas. Tamaño de cintura 26 pulgadas y tamaño de cadera 37 pulgadas. Ella tiene un tamaño de zapato de 8 US. Su talla de vestido es 14 US. Estado civil, casado. Gracias por mirar siempre. ¡Suscríbete al canal!